Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un padre y su hijo se embarcan en una aventura, en un mundo donde algunos humanos han comenzado a mutar con otras especies animales. Así que hoy veremos The Animal Kingdom. En medio de un atasco, Emile y su padre François discuten porque Emile no quiere venir y llegan tarde por su culpa. Finalmente, Emile se cansa de los regaños de su padre y abandona el coche, por lo que François va tras él. En ese momento notan una ambulancia temblando mientras algo grita en el interior antes de que se rompan las ventanas. François inmediatamente arrastra a Emile a su escondite cuando las puertas de la ambulancia se abren y una criatura mitad pájaro mitad hombre sale y aterriza encima de un automóvil. Los agentes de seguridad se apresuran a recapturar al mutante, quien lucha y les grita, asustando a todos en el camino. El mutante logra alejar a los oficiales de él y luego huye. Algún tiempo después, Emile y François llegan al hospital para ver al médico que trata a Alana, la madre de Emile, que también se está transformando en un animal. Resulta que durante los últimos dos años, muchas personas en todo el país han comenzado repentinamente a mutar en formas más animales y la mayoría de las veces terminan siendo muy violentas. Las autoridades están haciendo todo lo posible para atraparlos a todos y mantenerlos en instituciones especializadas, donde se mantiene a los mutantes calmados con sedantes mientras se los estudia, con la esperanza de encontrar una cura. La mayoría de la gente tiene miedo de los mutantes y quiere que los encierren. Emile no quiere ver a su madre porque desconfía de ella desde que accidentalmente le rascó la cara, pero François insiste en que ella sigue siendo parte de la familia. El médico explica que se ha abierto un centro de acogida nuevo y más avanzado en el sur y que Lana debería ser trasladada allí, lo que François acepta rápidamente. Quiere mudarse allí con Emile para poder empezar una nueva vida, lejos del juicio de personas que ya conocían a Lana. Cuando entran a la habitación de Lana, Emile nota todos los rayones en las paredes y no se acerca demasiado. François se sienta con ella y le habla creyendo que eso ayuda, pero Emile no cree que pueda entender nada de lo que dicen. Algunas semanas más tarde, Emile, François y su perro se mudan a su nuevo hogar junto al bosque. Pronto Emile comienza a ir a la escuela y cuando la maestra lo presenta a la clase, Nina hace demasiadas preguntas. Emile decide mentir y dice que su madre está muerta antes de explicar que su cicatriz fue causada por un rayo. Más tarde esa noche, una gran tormenta azota la ciudad. Se corta la luz y Emile se despierta por el ruido provocado por el viento y los rayos. Va a revisar la ventana y se sorprende al ver una criatura que mira dentro de la casa, pero tan pronto como François recupera el poder, la criatura desaparece. Al día siguiente, reciben una llamada de emergencia y corren hacia el lago local, donde la policía y los bomberos han cerrado la zona. Resulta que la tormenta provocó que una ambulancia se saliera de la carretera y se estrellara contra el lago y cuando ven a un policía recuperando el cuerpo de una criatura, François teme lo peor. Esta era la ambulancia que transportaba a todos los mutantes al nuevo centro y ahora la mitad de ellos están muertos mientras que otros han escapado. Los policías sujetan a un François desesperado mientras grita llamando a su esposa, pero la oficial Julia le asegura que no han encontrado el cuerpo de lana, por lo que debe estar en algún lugar del bosque. Una vez que regresan a casa, François comienza a colgar algo de su ropa en los árboles alrededor de la casa, esperando que el olor guíe a lana hacia ellos. Al día siguiente, durante la clase, el profesor de gimnasia envía a la clase a jugar tira y afloja, y todo el equipo de Emil inmediatamente cae al suelo excepto él. Sorprendentemente, es capaz de aguantar solo el tiempo suficiente para que sus compañeros se reúnan con él y ganen el partido. Después todos quedan impresionados por la fuerza de Emil y lo invitan a una fiesta. Sin embargo, Emil está demasiado ocupado inspeccionando sus dedos y corre de regreso a su casa, donde usa unas pinzas para sacar algo de debajo de sus uñas mientras grita de dolor. Se sorprende al descubrir algunas garras pequeñas, lo que significa que lentamente también está comenzando a mutar. Luego se mira la espalda en el espejo y nota que la forma de su columna también está cambiando. Furioso, tira cosas por el baño antes de meterse en la bañera para quitarse la vergüenza. Su perro se mete en la bañera con él para consolarlo. Mientras tanto, François va al supermercado y se topa con Julia, quien le informa que ya no están buscando porque el gobierno prometió enviar al ejército. De repente escuchan unos gritos porque los clientes vieron un mutante. Julia ordena a sus compañeros de equipo que evacúen el centro comercial, pero François busca al mutante para comprobar si es lana. La criatura resulta ser un calamar mutante que solo quiere comer algo de pescado, y cuando se da cuenta de que la han encontrado, les arroja una caja de camarones antes de huir. Continúa arrojándole comida al azar a Julia mientras la persigue, pero esto no es suficiente para detener a un oficial entrenado, por lo que Julia salta sobre ella para capturarla. François mira debajo de un expositor de comestibles y encuentra a otro mutante que parece terriblemente asustado, pero decide no decírselo a la policía. El viernes siguiente, Emil va a la fiesta y se divierte mucho. Sus compañeros admiran las espadas que trae un chico que hará una presentación en el próximo festival de verano. De repente, el alcohol empieza a hacer que Emil se sienta mal, y se cae del asiento. Nina le entrega un medicamento, y Emil no puede evitar que su cuerpo le lama la mano para recogerlo, lo que hace que los demás se asusten. Y avergonzado, Emil escapa por el bosque, escuchando los ruidos que hacen otros mutantes. A la mañana siguiente, Emil se despierta cerca del lago cuando oye el ruido de una lancha que pasa. Encuentra sangre en la boca e inmediatamente escupe antes de irse, viendo grafitis antimutantes en su camino a casa. En su casa, corre al baño y arroja una pluma, lo que le hace darse cuenta de que anoche se comió un pájaro. Luego, François y Emil ignoran las barreras dejadas por la policía y van al bosque a buscar a Lana. Emil le pregunta a su padre cómo se sintió cuando Lana empezó a cambiar, y François le explica que nunca tuvo miedo. Ella seguía siendo su esposa, solo que un poco diferente. Cuando cae la noche, continúan la búsqueda en el auto, gritando por las ventanas mientras tocan la canción favorita de Lana a todo volumen. Terminan pasando la noche en el auto y por la mañana, Emil nota que sus uñas están cambiando nuevamente. De repente, su perro huye y Emil lo sigue, solo para descubrir a un niño camaleón en un árbol. En ese momento, el hombre pájaro del principio derriba a Emil al suelo y comienza a golpearlo con sus alas mientras sus garras lastiman su hombro, haciéndolo sangrar. Sin embargo, el hombre se congela cuando mira a Emil a los ojos y se da cuenta de que él también es un mutante. Los gritos de Emil hacen que François corra hacia su hijo, agarrándolo del brazo mientras le pide al hombre pájaro que se mantenga alejado. Una vez de vuelta en el coche, François anuncia que irán al hospital, pero Emil se niega porque descubrirán la verdad. Su discusión les hace casi chocar contra un caballo, pero François detiene el coche justo a tiempo y se dan cuenta de que han llegado a la escuela de equitación. La policía está cerca y Julia explica que un mutante atacó a los caballos, por lo que François aprovecha la oportunidad para pedir un favor. Una enfermera del ejército termina dándole a Emil los puntos que necesita y cree la historia de que el perro le mordió el hombro. Más tarde, en casa, Emil se quita algunos puntos y comienza a lamer la herida que gotea. Algún tiempo después, durante la clase de laboratorio, Emil se da cuenta de que Nina tiene un collar con una pluma como la que él vomitó y se asusta, pero Nina inmediatamente le llama la atención. Entonces no puede concentrarse porque lo distraen los hurones que chirrían en su jaula. Finalmente, les grita que se callen. Después de clase, Emil tiene problemas para andar en bicicleta debido a los cambios en su cuerpo, y Nina hace todo lo posible para apoyarlo. Incluso invita a Emila a pasar el rato en su casa. Mientras prepara un refrigerio, Emil le abre el refrigerador y encuentra un pájaro muerto, por lo que Nina explica que lo encontró en su puerta después de la fiesta y tomó su pluma para el collar. Emil se da cuenta de que no se lo comió, se lo dejó como regalo. Nina se lo queda porque lo donará como alimento para los mutantes. Después, Emil se mete en el lago y pesca un pez con sus propias manos, que es visto por un vecino. Luego busca al hombre pájaro, que intenta volar y sigue cayendo al suelo una y otra vez. Emil le deja el pescado y descubre que se llama Fix porque no recuerda su nombre real. Al ver las heridas de Fix en sus vuelos fallidos, Emil señala que hay un lugar más seguro para practicar y lleva a Fix al lago. Después de que Emil quita todas las ramas del agua para evitar más lesiones, Fix acepta practicar allí. Por la noche, Emil intenta volver a casa en bicicleta, pero sigue cayendo, por lo que decide dejarla en el bosque y decirle a su padre que se la robaron. Mientras tanto, en el bar en el que trabaja François, descubre que el dueño ha hecho camisetas antimutantes, lo que le incomoda mucho. Luego saca la basura y escucha algunos ruidos en el patio trasero cuando de repente es agarrado por un mutante que empuja a François al suelo. Al darse cuenta de que la criatura está encadenada, François intenta calmarla pacíficamente, solo para ver a un segundo mutante huir. En ese momento, una compañera de trabajo empuja a la criatura hacia atrás con un remo, revelando que el mutante es un pariente suyo y que lo ha estado escondiendo en el trabajo. Ella y François intentan guiar a la criatura para que vuelva a esconderse, pero el mutante se asusta y corre hacia el frente de la barra, lo que hace que todos corran presas del pánico. Creyendo que la otra criatura podría haber sido lana, François corre hacia el bosque y encuentra a su esposa en forma de oso, quien le hace un ruido antes de irse. Más tarde, durante el almuerzo en la escuela, Emil siente algo en la boca y de repente escupe un diente. Los demás están asqueados y él finge que es un diente de leche. Por la tarde visita a Fix, quien sigue cayendo al agua una y otra vez para aprender a volar. Cuando Fix se toma un descanso, Emil observa sus heridas y se quita el vendaje de la cara, descubriendo que los médicos habían hecho un trabajo quirúrgico horrible para quitar el pico en crecimiento. Por la noche, Julia va con François al bosque para ayudarlo a buscar a Lana, y tienen que esconderse cada vez que ven pasar un coche de policía. Al final no encuentran ninguna criatura, pero François se sorprende al encontrar la bicicleta de Emil. Cuando regresa a casa, François descubre que el lavabo del baño está obstruido y quita el tubo para vaciarlo. En el interior encuentra mucho pelo y algunas garras, lo que finalmente le hace darse cuenta de que Emil también está cambiando. Una vez que Emil también llega a casa, François le muestra las garras y la bicicleta, pero Emil lo niega todo. François ha cerrado la casa con llave y se niega a dejarlo entrar hasta que confiese, por lo que Emil intenta huir. Un François desesperado corre tras él y lo tira al suelo, abrazando fuertemente a Emil mientras sufre una crisis nerviosa. A la mañana siguiente, Emil come directamente de su plato en lugar de usar un tenedor, pero François lo apoya. También comparte algunos de los medicamentos de Lana para que Emil pueda controlar sus impulsos mientras está en clase. Luego François revisa la boca de Emil y confirma que los colmillos están en la parte posterior por ahora para que otros no los vean. Le recuerda a su hijo que se corte las uñas todos los días y se pone un poco de algodón en los oídos antes de cubrirlos con pelo. De esa manera, su audición mejorada no se verá abrumada por los ruidos. Por último, François le muestra a Emil cómo usar una crema depilatoria en su cuerpo. Más tarde ese día, Emil charla con Nina por teléfono mientras da un paseo fuera de la casa. Le pide a Nina que grite y cuando lo hace, se alegra al descubrir que puede oírla desde allí. Al día siguiente, Emil visita a Fix y descubre que ya no puede hablar, solo puede emitir sonidos de pájaros. Después de que Emil lo abraza, Fix trepa a un árbol y luego salta, revelando que finalmente puede volar y que disfruta mucho haciéndolo. Después, Emil va al festival donde trabaja su padre. François está furioso al verlo porque Emil debería estar escondido y se produce una discusión que rápidamente desemboca en agresión física. Emil gruñe mientras muerde a su padre en el hombro y no lo suelta hasta que François lo amenaza con unas tijeras. Molesto y confundido, Emil se aleja y se topa con Nina, quien lo invita a dar un paseo por los campos de maíz. Los adolescentes terminan besándose y las cosas rápidamente se calientan, por lo que se acuestan para ensuciarse. Cuando Emil le se quita la camisa, Nina descubre el cabello y la columna cambiada, pero dice que lo sabía y continúa de todos modos. Luego regresan al festival y Emil va al baño, donde es acorralado por un compañero de clase que los vio a él y a Nina en el campo. El tipo hace un ruido con una maquinita que solo los animales pueden oír, lo que inmediatamente daña los oídos de Emil. Asustado, Emil ataca al niño y le deja marcas en la cara. Emil inmediatamente corre a esconderse en el campo mientras el niño alerta a todos los lugareños, lo que hace que tomen sus armas y llamen a la policía. Pronto un perro lo encuentra, pero Emil lo ahuyenta con un ladrido. Al ver correr al perro, dos hombres abren fuego en esa dirección y empieza a sonar la alarma. Emil corre tan rápido como puede mientras un grupo de personas lo persiguen, y cuando un tipo está a punto de dispararle, Fix vuela y empuja al tipo, matándolo con sus garras. Luego Fix vuela hacia el bosque para que Emil pueda seguirlo. Un coche de policía también los persigue y Emil cruza el lago para detenerlos, pero los hombres frustrados abren fuego desde el otro lado del agua y lamentablemente golpean a Fix. Emil inmediatamente corre al lado de su amigo y llora mientras Fix muere en sus brazos. Minutos más tarde, François y los cazadores encuentran el cuerpo de Fix, pero Emil no está a la vista. Mientras tanto, en la ciudad, un gran mutante se esconde mientras los camiones del ejército se dirigen al bosque. Al día siguiente, Emil se queda escondido en el bosque comiendo cualquier fruta que encuentra. Por la noche, trepa a un árbol y se une al coro de criaturas nocturnas con sus propios aullidos. La noche siguiente, una tormenta azota la zona y Emil se esconde dentro de una cueva. Se asusta cuando un oso se le acerca, solo para darse cuenta de que se trata de su madre. Chocan sus frentes para reconocer su amor mutuo y luego Lana se va, queriendo que su hijo la siga. Emil lo hace y descubre toneladas de mutantes que viven juntos en armonía, incluida la chica camaleón. En ese momento beben galas disparadas en el cielo, lo que significa que el ejército las ha encontrado. Emil y los otros mutantes intentan correr y esconderse, pero los soldados están usando el sonido doloroso para que las criaturas no puedan hacer nada más que caer al suelo doloridas y ser capturadas. La única que escapa es la chica camaleón, que utiliza el camuflaje para esconderse. Más tarde, en la comisaría, François ayuda a Emil a declarar que estaba borracho y acabó en el bosque por error. Sin embargo, cuando Emil tiene que firmar los papeles de liberación, su mano no puede agarrar el bolígrafo y rompe la hoja. Cuando el policía le da uno nuevo, Emil no puede evitar gruñirle, por lo que François inmediatamente empuja al policía para derribarlo antes de que pueda dar la alarma. El oficial se golpea la cabeza y se desmaya mientras François sella el documento él mismo. Luego rápidamente se lo muestra a la recepcionista y se va exitosamente con Emil. Luego se suben al coche para salir de la ciudad. Pronto la policía comienza a perseguirlos, pero François le promete a Emil que no irá a ninguna institución y conduce lo más rápido posible, atravesando una valla para llegar al bosque. Entonces François le dice a su hijo que corra, y Emil lo hace mientras aúlla de felicidad. Espero te haya gustado el video, si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.